Esta noche tenemos una nueva recreación virtual que nos lleva a ver el futuro edificio canario muy demandado por los vecinos de un lugar. En fin, y vamos a estar en terror en Gran Canaria para ver las alfombras que han hecho los vecinos en la fiesta del corazón de Jesús. Llevan desde muy tempranito haciendo estas obras de arte en la calle. La fiesta junto a la Basílica de la Virgen del Pino se remonta a 1910 y tenemos planes para pasar el fin de semana con amigos y familia. El senderismo está en el ADN del programa para disfrutar de nuestros paisajes y patrimonio pero también hay una buena gastronomía como los guachinches en Tenerife, unas buenas playas. Hemos preparado una lista de planes chachis y en directo vuelven los Juegos del Verano. Ha empezado el mes de junio y tenemos que aprovechar la llegada del verano. Los equipos están ya preparándose en la playa de las canteras. Que no se mueva nadie, que volvemos enseguida. Estás viendo el programa de viernes de Una Hora Menos. Ahora viene lo bueno Si tú estás conmigo, levántate Hoy es festivo en la Villa Mariana. Festividad en honor al sagrado corazón de Jesús. Por eso las calles se engalanan y se llenan de alfombras hechas con diferentes materiales. Qué ilusiones para ellos, ¿eh? El estar aquí. Hola. Hola. Te iba a preguntar qué reparte este camión, pero veo que es una casa. Ahora mismo es mi casa, sí, sí. Nos invitas a entrar y nos enseñas esta casa extraordinaria. Claro, por supuesto. Claro, estás adelante. Y sé que aquí se cultivan las mejores batatas de Tenerife. Y ustedes, ¿quiénes son? Nosotras, las lavanderas del pueblo. Roberto, ¿y este sitio? Esta es mi casa cueva de las luchas que hay aquí en el barco. Víctor, qué bueno es vivir en Roque Negro. Uno de los mejores planes, de los planes más chachis, es salir a caminar y luego irnos de Huachinche. Con sorpresa, porque cuando lleguemos abajo te voy a proponer un reto. Llueve en La Laguna. Desde la Universidad de La Laguna, un abrazo y un saludo para una hora menos. Desde las alturas de Gran Canaria, mira el Roque Nublo. ¡Saluditos, Vittorio! Mira qué bonitas están nuestras rosas, Vittorio. Aquí en La Gomera, al fondo, el Roque Cano, en el barranco Simanca. ¡Saludos! Un saludo desde Gran Tarajal, Fuerteventura, para Una Hora Menos. Mira, aquí está empezando ya un chipichipi. Desde el Tauzal quiero brindar esta preciosa puesta de sol a los amigos del programa Una Hora Menos de Televisión Canaria. ¿Estás viendo Una Hora Menos? Ya lo advertimos ayer, viernes de chipichipi, con lluvias en algunas zonas de Canarias. Más de 12 litros por metro cuadrado en San Juan de la Rambla, Tenerife, 6 en Valverde, El Hierro, o algo más de 5 litros en Arure, La Gomera. Unas lloviznas de junio que trae un frente de la borrasca. El fin de semana no guarden el paraguas por si acaso. Después lo vemos. Y que nadie se despiste. Estamos a las puertas del verano. Por eso vuelven los Juegos del Verano a la playa de las Canteras en las Palmas de Gran Canaria. Ahí están viendo a los equipos preparados para la prueba más exigente. El público al fondo está entregado. Empezamos con fuerza. Nunca mejor dicho. Y haremos un milagro. Caminar sobre el agua. Tenemos la piscina preparada. Aunque, ¿ven algo raro por ahí? Sí, están pensando bien. Esta noche caminamos sobre el agua, aunque aquí nada es lo que parece. Y prepárate para viajar por el mundo sin moverte del sofá de casa. Tenemos decenas de destinos posibles. África, América, Europa, Asia. El mundo en nuestra tele. Vayan preparando las maletas, que después te subimos en el barco, en el avión o incluso el tren. Pero también hay tiempo para la fiesta. Hoy es el Día del Corazón de Jesús en Teror. Y este municipio del Corazón de Gran Canaria hace las alfombras tradicionales. La fiesta, junto a la Basílica de la Virgen del Pino, es una de las más antiguas de la Villa Mariana. Después, estamos con los vecinos. Y visitamos una casa extraordinaria en un camión. Íñigo lleva seis años en esta casa rodante. Ha recorrido Europa con este camión. Nos va a enseñar todas las curiosidades de esta casa extraordinaria. Estás viendo Una Hora Menos. Buenas noches, Canarias. Saludamos ya a Victorio Pérez. Nuestra Hora Menos en Canarias marca las 9 y 50 minutos de la noche. Empieza el fin de semana y tenemos un programón de viernes. Así que ponte cómodo ahí en casa con toda la familia y los amigos. Estamos en las noches de la luna nueva de junio. Hoy con paraguas en algunos puntos de las islas. Ya han visto algunas imágenes. Aunque los mayores son muy sabios y dicen que esto es pa' más calor. El refrán dice, junio, al principio lluvioso, anuncia verano caluroso. Así están, ahora mismo en las canteras, en las palmas de Gran Canaria, donde hay algo de nubosidad, la pueden ver por ahí al fondo. Este es el escenario de nuestros Juegos del Verano. Una de las pruebas más esperadas del año en Televisión Canaria. El domingo es el famoso 40 de mayo. Al que se refiere el refrán, hasta el 40 de mayo no te quites el sallo. Donde van a notar que bajan las temperaturas es más arriba, por ahí, en las medianías y en las cumbres. Sobre todo en las islas centrales. Estamos también en La Orotava, en el norte de Tenerife, mirando hacia el polígono de San Jerónimo, con todas las empresas que hay por ahí. También en el entorno de la Autopista del Norte, en toda Canaria, todo el mundo. Viendo ya una hora menos. Esto es por ti, por nadie más. A mí nadie me ha dado lo que tú me das. Y es también por mí, tú el chaval. Mira todas las historias que tenemos preparadas para ti. Las campanas de la Basílica de Teror nos anuncian de que hoy es festivo en la Villa Mariana. Festividad en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Por eso las calles se engalanan y se llenan de alfombras hechas con diferentes materiales, como serrín, pétalo de rosa o la sal con tintes de colores. Hoy nosotros compartimos este día festivo con ustedes y se lo contamos a continuación en Una Hora Menos. Hasta hace dos años este camión repartía flores por toda Murcia. Pero hoy en día se ha convertido en el camión de Íñigo, un joven vasco que lleva seis años viajando simple. A continuación, en Una Hora Menos, te enseño esta casa extraordinaria de apenas nueve metros cuadrados. Estas mujeres están representando una tradición casi perdida, las lavanderas de Anaga. Estamos aquí en el corazón del macizo, en un barrio donde además crecen las mejores batatas de Tenerife y donde muchas familias viven en Casas Cuevas. A continuación, en Una Hora Menos, qué bueno vivir... ¡En Roque Negro! De noche impresiona. 23 incendios forestales en Veracruz, México. Hay más de 930 hectáreas afectadas. Y en Rusia, varias personas salen disparadas de este tranvía. Va a toda velocidad, sin control. Y las personas salen disparadas, se fijan bien, desde la parte trasera del tranvía a la carretera. Hay una persona fallecida. Altercado dentro de la guagua de Lanzarote. Escuchen. Ocurrió en el trayecto entre Costa Teguise y Puerto del Carmen. Los usuarios se encararon con el conductor porque estaba tardando en iniciar el viaje. Estaban esperando por la policía debido a la imprudencia de otra tercera persona. Una densa columna de humo visible desde la autopista TF1 ha alarmado a los conductores que circulaban por la zona por la tarde. El origen del humo, ubicado a la altura de la rotonda de San Isidro, es el de un vehículo, ahí lo están viendo, que se ha incendiado por causas que se desconocen. Hay otra imagen más bonita hoy. Esta. Las nubes altas nos han dejado este curioso fenómeno meteorológico. Es un halo solar, un anillo alrededor del sol. Se produce por la reflexión de la luz del sol sobre los cristales de hielo de las nubes. Así lo captó el Twitter de Meteo Suroeste en Mogán, Gran Canaria. Hoy también ha sido un día de lluvia en algunos puntos de Canarias, aunque también ha lucido el sol en otras zonas y no lo crean. Ha llovido en El Hierro, La Gomera, Norte de Tenerife, Suroeste de Gran Canaria y mañana predominarán los cielos nubosos en las islas. Esta nubosidad podrá dejar lluvia débil en varios puntos, precipitaciones que podrán ser moderadas y en forma de chubascos en interiores del Este de La Palma y Tenerife. También veremos algunas nubes altas. El domingo la situación será muy parecida, pero las precipitaciones serán menos importantes. Gracias a ustedes por enseñarnos con sus vídeos ¿Cómo está Canarias? Pues esta es la que estaba cayendo de noche, fue en caliente. Y un saludito aquí para una hora menos. Llueve en La Rotava, desde el Centro Visitante de Teleforo Bravo del Parque Nacional. Un saludo para una hora menos. De Cocó, para el programa una hora menos, lluvias en junio, a lo que hemos llegado. ¡Victorio! Buenas tardes, buenas tardes, noches. Mira, aquí estamos en la Costa de los Hilos y esperemos que salga el agua esa que estamos esperando. Lluvias de junio en la antesala del verano. Y qué ganas teníamos de decir esto. Empiezan los Juegos del Verano 2024. En las próximas semanas nos vamos a remojar, embarrar, divertir y demostrar la fuerza y la habilidad en las playas de Canarias. Auténticas noches de verano. Javi López, qué forma de empezar junio. Buenas noches, Victorio. Qué ganas tenía de decir eso de vuelven los Juegos del Verano. Buenas noches, la cantera. ¡Aplausos que se escuchen en casa! Qué contento estoy de que hayan venido toda esta gente. Creo que hay más gente que nunca a ver cómo van a participar nuestros intrépidos concursantes en los Juegos del Verano. Contento porque, Victorio, no solo porque nos sigan a través de la tele, sino porque la gente desde que se entera que está una hora menos con los Juegos del Verano ya quieren verlos en directo. Y tú lo has dicho muy bien, vamos a estar todo el verano, todo lo que resta de programa, toda la semana con los Juegos del Verano. Y ya tenemos a nuestros concursantes preparados, Pablo, Nadine, Pablo y Germán, que les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer. Ellos están aquí colocados, fíjense. Hay un aro en el que yo estoy en el centro. Esto marcará el centro, cada uno tendrá que colocar un pie aquí, ¿vale? Y ven que hay una cuerda, una soga alrededor que forma un cuadrado. Después tendrán que agarrar con una mano, salir aquí, ¿ven? Con una mano y tirar. Se van a unir las cuatro fuerzas porque van a tirar cada uno de una esquina. Tendrán que llegar a su pirámide o a su triángulo de color. Bien, ¿en qué consiste esta prueba? El primero que gane esta prueba se va a clasificar para una final, una final que va a ser hoy mismo, no es la final de los Juegos del Verano, sino la final de hoy. Porque hemos decidido, oye, se hacen los juegos y parece que gana uno, luego se nos hace cortos. No, 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 pues va a haber finalito. Pero primero tendrán que participar, ¿vale? Para que haya un ganador. ¿Preparados chicos, preparados, Nadine? Preparadísimo. ¿Preparado Pablo? Por supuesto. Venga, vamos a animarles. Pablo Germán, ¿preparado? Venga, que cada uno vaya a su esquina. Vamos, cada uno ya la tiene decidida. Recuerden, el día aquí, cojan la cuerdita, van a salir desde ahí, siempre por fuera. Victorio les saluda desde Plató a todos, que le encanta el público. Bueno, espera, no se me hagan un lío, que se van a, sí, el, a ver. Ahí, 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 ahí. Por fuera, por fuera, no se vayan, están ya colocados. Vale, entonces, cuando yo diga 3, 2, 1 y toque el silbato, cada uno va a tirar para su triángulo. Triángulo, 3, 2, 1. A ver, a ver, a ver, ahí se densa, ahora se densa la cuerda. Fíjense cómo van tirando, les están animando. No, las dos manos, no, las dos manos, no, las dos manos, no, por favor, eso es trampa, trampa. Solo una mano, solo una mano, están tirando con todas sus fuerzas, tienen que llegar. Miren chicos, pueden cambiar de mano, pero nunca tirar con las dos. Miren la gente cómo les anima. Atención a Pablo aquí, que se está acercando, Nadine también se está acercando. Está costando esto, eh. Tienen que coger el triángulo. Pueden cambiar de mano. Esto es más difícil que hacer, Krofi. Tienen que llegar al triángulo, el que llegue a ser el ganador. Solo puede haber un ganador. ¡Ay, Nadine que se acerca! Nadine, la gente anima, Nadine está cerca, pero tira con fuerza a Pablo de este lado. ¡Vamos! Solo uno se puede clasificar. Nadine está a punto. Pero tiran sus compañeros. ¡Ay, ay, ay, que esto está difícil! Pablo se acerca por aquí. Se están empezando a cansar. No cambien de manos, chicos. Se están empezando a cansar. En algún momento, Pablo cae. Cae Nadine. Le bloquea. Atención a Pablo que se acerca, se acerca. Si lo toca, gana. Si lo toca, gana. Si lo toca, gana. ¡Lo tocó! ¡Lo tocó! Costó, ¿eh? Oye, mira esta imagen. Mira esta imagen primero, Nadine. Nadine, mi amor. Un aplauso para Nadine, que no ha ganado, pero está sofocado. Está agotada. Está bien, pero quería ganar. Querías ganar, lo has dado tú. Claro. Bueno, vamos a dar un aplauso al ganador de esta primera ronda. Pablo, un aplauso para Pablo. Esa va, gracias. Oye, Pablo, espera que se me cae el pinganillo por este lado. Vengan todos, chicos, vengan todos. A ver, lo que te decía de la final. Ahora ha ganado Pablo. Por lo tanto, te vas a enfrentar a la final. Tú ahora descansas. Correcto. ¿Vale? Ya tú has ganado esta primera ronda. Luego se enfrentarán ellos tres. Y de ellos tres quedará otro ganador que se enfrentará a la gran final con Pablo. Victorio, espera. Tenemos dos cámaras. Una cosa, antes del vídeo. Esto no lo había hecho nunca. Por favor, que se vea la cantidad de gente que hay. Esto es impresionante. Que salgan por la tele. Gracias. Y gracias. Que se vean todos en la tele en casa. Gracias, gracias, gracias. Bueno, y ahora sí, Victorio. Bueno, luego vamos a seguir concursando. Pero ahora sí, nos vamos a ir hasta Teror. Porque hoy ha sido día festivo en Teror. Día del sagrado corazón de Jesús. Y se han puesto las calles de Bonita. Porque los vecinos se han reunido. Y han hecho más de 30 alfombras. Con sal, con serrín, con plantas, con flores. La verdad que Teror estaba hoy precioso. Y ha sido digno de ver y de admirar. ¡Ay, Teror, qué lindo estás! Las campanas de la Basílica de Teror nos anuncian que hoy es festivo en la Villa Mariana. Festividad en honor al sagrado corazón de Jesús. Por eso las calles se engalanan y se llenan de alfombras hechas con diferentes materiales. Tony, qué bonita está quedando esta alfombra. Es digno de mirar y de admirar. Aquí hay mucho trabajo detrás. Primero cogemos el serrín, lo mojamos, lo terciamos. Y después cogemos con un tinte y vamos cogiendo el color que queramos. Y vamos piñendo y todo a mano. Por aquí pasará esta tarde la procesión. Siempre ha sido festivo el viernes este después del Corpus y siempre se han hecho alfombras para el sagrado corazón. Ayúdanos a terminar las alfombras. Venga, vamos a ello porque así podré decir que he puesto mi granito de arena. Bueno, mi granito de arena no, mi granito de serrín. Y aquí me quedo sinceramente embobado mirando a la Basílica. Porque como canario participar, frente a la Basílica de nuestra patrona, y el pueblo está precioso. Y es que como hemos visto, hay diferentes materiales para utilizar. Unos lo hacen de sal, otros de serrín. Y aquí con elementos naturales. No solo el incienso, también más cosas, ¿verdad, Pimpa? Sí, está el pecho. Flores que están secas ya, pero son de ese árbol que está ahí. Y tierra de base para un poco tapar el suelo. Estamos con José Luis Llanes. Él es el cronista oficial de la Villa Mariana de Teror. Quiero que nos cuente cómo nace esta tradición. Es una fiesta que ha ido sumando con los años protagonismo. Las alfombras empezaron a hacerse en 1939. Y la gente tenía como un punto de que las alfombras del sagrado corazón en Teror lucieran incluso más a veces que las del propio corazón. Los niños también cobran protagonismo. Tomás, están haciendo ustedes una alfombra de vuestro equipo, ¿no? Del equipo de los alamosteros. ¿Y cuántos están trabajando? Hay muchísimos. ¿Pero qué le han puesto? ¿Por qué le están terminando? Hemos puesto sal y estas ramitas. Oye, ¿y es la primera vez que tú participas en una alfombra? No, ya hemos participado más veces. ¿Qué es lo que más ha costado? ¿Las letras, quizás? Cuando los niños pequeños mezclan la sal en las letras. Mira, me voy a levantar para enseñar a los papás. Míralos todos sacando fotos. Mira a los papás, mira a los papás ahí. No, no se vayan. Míralos, enfócalo. Ilusiones para ellos, el estar aquí, fíjate con sus manos, el color azul, el turquesa, el rosa. Han venido con muchas ganas desde tempranito, casi todavía parece que no se cansan. Gustavo. Pero qué alegría. Gustavo, un amigo conocido del programa que nos habla mucho de la agricultura, pero hoy háblame de las alfombras. Esto es desde hace muchos años, costumbre y tradición en Teróa. Creamos escuelas hace más de 40 años. ¿De dónde? De las asociaciones, de vecinos, donde prácticamente todas colaboraban en este día tan importante. Se reunían familias, amigos, por la noche incluso. Por la noche ya se veía. Es que nosotros la hacíamos de noche hasta de madrugada. Qué recuerdo, ¿eh? Bonito recuerdo. Hasta hace dos años este camión repartía flores por toda Murcia. Pero hoy en día se ha convertido en el camión de Íñigo, un joven vasco que lleva seis años viajando simple. A continuación, en una hora menos, te enseño esta casa extraordinaria de apenas nueve metros cuadrados. Hoy, en una hora menos, nuestro plan Chachi incluye sendero, vistas extraordinarias, bañito y guachinche. Y el reto, a ver quién es el primero en llegar a la cueva. Y de la playa a la piscina. Recuerden la pregunta, ¿podremos caminar sobre el agua de esta piscina? Fíjense bien en los elementos. Vayan preguntando en casa porque aquí nada es lo que parece. Puede pasar de todo. Ahí tenemos a las valientes que se van a atrever a caminar sobre el agua. Pero antes, vamos a conectar en directo con un tren que está circulando en algún lugar del mundo. A ver si lo reconocen. Va a toda velocidad. Nuestra reportera viajera es Elena Chedas. ¿Pero dónde estás? Anda. Buenas noches, Victoria. Así es. Oye, ya me conoces. Reportera viajera. Y ya sabes que en una hora menos somos un programa muy internacional. Hemos estado en Azores. Hemos estado en Marruecos. En Laponia. Hemos estado también en Islandia. Y ahora nos hemos ido al otro extremo del planeta. Al otro punto del mundo. Porque ya sabes que eso, lo dicho. Nos encanta viajar. ¿Dónde estaré yo hoy? Pues mira. Estoy subida en un tren. Tengo aquí mi ticket. Mi ticket de tren. Te voy a dar un par de pistas. Tanto a todos los que están en casa viéndonos. Como a ti en el platón. Estamos hablando del país del sol naciente. Famoso por su monte Fuji. Además aquí tienen los trenes más veloces de todo el mundo. Por ejemplo, como este. En el que voy hoy. Y tienen una gastronomía que gusta. Y mucho a los canarios. Ya sabes de lo que te estoy hablando, ¿verdad? Japón. Así es. Japón. De hecho, lo teníamos bastante fácil porque mira, en la mesa teníamos muchas pistas por aquí. Ahora mismo estamos en uno de esos trenes recorriendo, Victoria, Tokio. Recorriendo la calle de Tokio. Uy, 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 uy. Fíjate que alguien ha porrodado por ahí, de hecho. Porque va el tren llenito, llenito, llenito. Y yo he tenido la gran suerte de tener esta mesa para mí. Donde voy a cenar esta noche. Voy a probar la gastronomía local. Y les voy a desvelar también una cosita que está pasando en este tren. En un misterio. Porque ya saben que en una hora menos, incluso en Tokio, nada es lo que parece. Uy, pero esto sí es lo que parece. Una casa extraordinaria en un camión. ¡Hola! Hola. Te iba a preguntar qué reparte este camión, pero veo que es una casa. Ahora mismo es mi casa, sí, sí. ¿Nos invitas a entrar y nos enseñas esta casa extraordinaria? Claro, por supuesto. Claro, vamos adelante. Íñigo, y te hemos pillado trabajando. Hago muchas cosas, pero por ejemplo, grabo un podcast sobre furgonetas. ¿Cuál es la clave de vivir en un camión? La libertad que te da. Pues fuera es un camión, pero es que por dentro parece una cabaña de madera. Tiene bastante aislamiento para que aguante el frío y el calor aquí dentro. A pesar de ser un camión, tiene muchas ventanas. Ocho. Cuatro por aquí, dos en las puertas y otras dos en el techo. Te llevarás la casa por todos los rincones. Voy poquito a poco, voy viajando despacio, pero recorriendo muchos. ¿Cuántos metros cuadrados tiene tu casa? Pues casi nueve metros cuadrados. Y en ella vemos baño, salón, comedor, oficina y también la cocina, ¿no? Sí, la cocina completa además, con horno y con todo. Los fuegos también funcionan a gas, en cambio la nevera sí que funciona con el sistema eléctrico, con unas placas solares que tengo en el techo. Y me encanta porque después el fregadero lo tienes tapado y lo puedes utilizar de tabla. Me vale para ampliar un poco la cocina o para esconder los platos sucios también. Y una de las cosas que te preguntará mucha gente es ¿dónde almacenas todo lo que tienes en la furgo? Todo esto es almacenaje. Aquí, por ejemplo, guardo la comida. Algo que me gusta mucho es guardar las cosas en cestas. ¿Y dónde está la cama? Pues esto es, es un sofá cama de casa normal y aquí duermo. Muchas veces me despierto, abro las puertas, me vuelvo a meter en la cama, miro un poquito el amanecer porque me suelo despertar bastante pronto y pienso un poco qué voy a hacer en el día. Esto es con lo que manejo todo el tema de la energía porque si tengo placas solares en el techo, aquí me pone cuánta energía está entrando, a cuánto está la batería. Entiendo que con las placas solares no te quedas sin energía aquí en Canarias. No, en Canarias desde las 11 de la mañana tengo la batería llena y ya energía prácticamente ilimitada hasta que me acuesto. ¿Y este camión lo hiciste tú? No, este mismo no. La anterior furgoneta en la que viví cuatro años sí que la hice yo toda. Fue un trabajo importante y ya dije, el próximo quiero que me lo hagan. ¿Y cómo ha cambiado tu vida de vivir en un piso convencional a vivir en un camión? Que no visito lugares, sino que los vivo el tiempo que yo quiera y cuando quiera. No echas nada de menos de vivir en un piso normal. Bueno, sí que echo de menos un poco el poder estar en contacto con la gente repetidas veces, porque cuando viajo conozco a gente increíble y luego se van o luego me voy yo. ¿Cuánto te cuesta a ti mensualmente vivir en un camión? Unos 600 euros al mes, que sobre todo se va en gasolina y en comida. Oye Íñigo, supongo que después de vivir tantas experiencias, vivir en un camión inspirará a uno. Este libro es un poco el resultado de todo lo que me han preguntado todos estos años y algunas anécdotas que me han ido pasando. ¿Cuáles son tus rincones favoritos de Canarias? Totalmente me encanta, en el cotillo también, aquí en Gran Canaria, por ejemplo, por el corral de los juncos allá arriba, estar encima del mar de nubes, por ejemplo, me encanta. Pues muchísimas gracias por enseñarnos tu casa extraordinaria, Íñigo. Gracias a vosotros. ¡Chao! ¡Chao! Menuda noche de viernes estamos pasando. Ustedes desde casa tienen ahora mismo la misma pregunta, la misma intriga, ¿cómo es posible que vayamos a caminar sobre el agua? Víctor Brito, buenas noches. ¿Vas a hacer un milagro? Víctor Brito, pues más o menos, muy buenas noches. Estamos a las puertas del verano, en un día estupendo, en muchos puntos de Canarias, empezando el fin de semana y fíjate porque yo estoy aquí en Coral Villas La Quinta, en el municipio de Santa Úrsula, en el norte de Tenerife. Javi López en las canteras con los Juegos del Verano y nosotros sí, vamos a caminar encima de las aguas o por lo menos vamos a intentarlo. Lo vamos a hacer en esta piscina fabulosa de 5 metros por 3 que hemos llenado completamente de botellas. Hemos creado un puente, una pasarela flotante por el que, bueno, van a tener que pasar nuestras chicas. Ellas son un grupo de amigas fabulosas. Buenas noches. Buenas noches. Preparadísima. Sí, preparadísima, al máximo. ¿Cómo es tu nombre? Montse. Montse, tú vas a ser la primera, ¿verdad que sí? ¿Tienes alguna estrategia? Porque la idea de Víctorio es llegar al otro extremo de la piscina de pie, encima de las aguas, caminando. Lo voy a dar todo, al no ser que me caiga y me voy a dar un golpecito en la cera, pero espero que no. Estoy dispuesta a hacerlo todo. Hay regalazos, va a ganar la que lo haga en el menor tiempo posible. Por lo tanto, ahí están con muchísima energía. Yo les voy a pedir a las demás que aplaudan, que animen, Víctorio, porque hoy vamos, recuerden, a caminar encima de las aguas a través de nuestra pasarela flotante. Tenemos cronómetro preparado, Montse, así que vamos allá. Primera participante en 3, 2, 1, adelante, a ver qué pasa. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Casi lo consigue y se va el agua! Fue demasiado rápido, Montse, ¿eh? Vente por aquí, Montse, si quieres. Bueno, donde te sea más cómodo. ¿Cuántos segundos, Víctorio? 6, 6 segundos. Vale, yo me quedo con esa información. No lo voy a decir por aquí para no dar pista a nuestra siguiente participante. Le voy a pedir a los compañeros de producción que vayan volviendo a montar un poco el tinglado. Y yo me vengo con... Con Jennifer. Con Jennifer, que es la segunda participante. Jennifer. ¿Cómo lo ha hecho, Montse? ¿Tú qué crees? Muy bien, la verdad. Yo espero hacerlo bien también. Pero ustedes les invitamos a esto y dicen que sí. Ustedes están locas. Claro, hombre. Hay que proponerse a todo. Hay que... Muy bien. Claro que sí. Muy bien. No hay que decir que no. La misma pregunta te hago. ¿Tienes alguna estrategia? ¿Sabes cómo hacerlo? Porque, importante, no lo han ensayado. Yo la estrategia es que me salgan alas, porque para llegar allá va a costar un sitio. Pues está difícil. Bueno, lo tenemos todo más o menos montado de nuevo. Vamos con la siguiente participante. Todo listo. Sí. Así que, Jenny, ¿verdad? En 3, 2, 1. ¡Adelante! ¡Ah! Bueno, lo veía así. Que siga, que siga. Ah, bueno, pero no se ha caído, no se ha caído. Ha llegado. Bueno, llegó, llegó. Siguiente segundo. Llegó, victorio. Bueno, lo damos por válido porque no lo hizo completamente de pie, pero yo creo que se lo ha currado. Sí, ha estado simpática. ¿Qué hacemos? Ha estado simpática, ¿no? Bueno, ¿cuántos segundos? Siete. ¿Vale? Siete. Bueno, en lo que vamos haciendo el cálculo, porque ahora no tengo el dato, enseguida vamos a volver. Vuelve con tus compañeras, por favor, Monse, tú también por ahí. Sigan calentando, chicas. Enseguida volvemos a caminar encima de las aguas desde aquí, desde la Quinta Coral Villas, en Santa Úrsula. Pero antes nos vamos, victorio, porque nos encantan los pueblos de Canarias, al corazón del macizo de Anaga. A descubrir un rincón mágico con la energía de las montañas, lleno de cultura, de historia y con gente fabulosa. ¡Qué bueno vivir en Roque Negro! Devuélveme los zapatos que olvidé bajo tu cama y aquel beso los lavabos. Dicen que aquí se cultivan las mejores batatas de Tenerife. Hombre, Víctor, mira qué bonitas están. ¿Y ustedes quiénes son? Nosotras, las lavanderas del pueblo. Roberto, ¿y este sitio? Esta es mi casa cueva de las muchas que hay aquí en el barrio. Víctor, qué bueno es vivir en Roque Negro. Y qué bueno volar, y qué bueno vivir, y qué bueno cuando tú me miras y me dices... Iván, ¿no todo el mundo conoce Roque Negro? Pues no, la verdad que no tienen esa gran suerte. Vivimos dentro del corazón de Anaga. Y este es un caserío que, bueno, pues tiene en torno a 90 habitantes. ¿Y por qué este pueblo de Santa Cruz de Tenerife se llama Roque Negro? Bueno, pues mira, ahí tenemos ese símbolo, ¿no? Y además tengo entendido que es una tierra agradecida. Uno de los productos que me hace de aquí es la batata. Jacinto, tienes en las manos dos variedades de batata, porque aquí en Roque Negro crecen muy bien, se dan muy bien. Sí, tanto la amarilla como la roja. Qué maravilla de sitio, ¿eh? Claro, evidentemente, yo soy un enamorado de Roque Negro. Anaga para nosotros es un orgullo, el que nacimos aquí, vivimos aquí, para nosotros esto es lo mejor que hay en la vida. Para mí no me saquen de aquí, porque si me sacan de aquí me muero. ¿Cómo siembras tú las batatas? Yo grabo aquí el esqueje un poquito doblado, y después con la misma asada lo acuño un poco y lo muero. Por cierto que tengo entendido que aquí en Roque Negro hay casas cuevas. Sí, abajo todavía hay varias, entre ellas está la de Roberto y Carmen, que yo creo que con mucho gusto te la pueden enseñar. Venga, gracias, Héctor. Venga, chao. Roberto, ¿se puede? Sí, hombre, pasa. ¿Cuántos años tiene esta casa? Pues yo creo que es sobre los 100 años. ¿Y hay muchas casas como esta aquí en Roque Negro? Aquí eran todas, todas las casas aquí. Antes eran cuevas, aquí casas habían pocas. ¿Cómo es vivir en una casa cueva? En invierno fuera, estás fuera, hace un frío de miedo, y entonces entras y la temperatura es calentita, calentita. Y en verano es todo lo contrario. ¿Y por aquí qué hay? Por ahí está la cocina, que esta sí la hice yo. Fíjate que podemos tocar el techo con la mano. Bueno, qué bueno es vivir aquí, ¿eh, Víctor? Gracias, Roberto. ¿Te dejo que me están esperando las lavanderas abajo en el barranco? Muy bien, muy bien. Buenas, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Muy bien lavando la ropa. Desde pequeño nos traían nuestras madres a lavar. Nos traían nuestros bocadillos, tendíamos la ropa, nos mandaban a recogerla. Aquí no teníamos más que eso nada más. Pero esto también servía para hablar entre ustedes, ¿no? Para contarse un poco los chismes. Nos contábamos nuestras cosas, nuestras aventuras de novio. Otilia, ¿y cómo era el proceso de lavado de la ropa? El proceso era todo a mano, como mismo lo estamos haciendo ahora. ¿Y cuánto hace que llegó aquí el agua, la luz, la carretera? Como en los 70, hace como unos 50 años. Otilia, ¿tú cambiarías esto por otro sitio en el mundo? Por nada del mundo. Qué bueno vivir aquí. Esa musiquita viene por el aire. Pero bueno, ¿cuántos vecinos por aquí reunidos? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Kika, cuéntame, ¿qué es esto? Esto es un calderito de papas arrugadas. Esto es un gofito amasado. Esto es quesito. Huevos bizados, unos de vitamina. ¿Productos de aquí de Roque Negro? Sí. Me vas a permitir la pregunta, ¿cuántos años tienes, Kika? 84. Se come mucho gofito y leque. ¿Y por qué debajo de todo esto hay una camita de lecho? Antiguamente, cuando uno iba al campo a coger papas, se vaciaban ahí en los helechitos y ahí comíamos todas las papitas sabrositas. ¡Qué buena tarde que hemos pasado! Muchísimas gracias a todos y a todas. ¡Qué bueno vivir! ¡Qué bueno vivir! Y este es un sueño que pronto será realidad. Así será el local social de ese caserío de Roque Negro en pleno parque rural de Anaga. Es una demanda histórica de los vecinos. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó el proyecto para comenzar la licitación de la obra cuanto antes. El arquitecto Antonio Arbelo ha diseñado un edificio de forma rectangular. Parte de él soterrado bajo la plaza. Con vistas a ambos lados del valle y minimizar así el impacto con el entorno. En el nivel inferior habrá una sala polivalente para juegos, charlas o reuniones, incluso un almacén. También acogerá el consultorio local. Esta escalera nos lleva hasta la parte alta, el acceso principal, que se hará desde esta plaza de Roque Negro, que tiene unas vistas impresionantes. Y se instalará nuevo alumbrado público, mobiliario y zona de jardinería. Y ahí en la cubierta inclinada de Texas se instalarán las placas fotovoltaicas. El presupuesto supera el millón de euros. Y pronto este edificio virtual será real en el caserío de Roque Negro. Eso sí, las vistas siguen siendo impresionantes. Caminamos sobre el agua. Estamos intentando hacer el milagro con el truco de las botellas, pero aún así se está resistiendo todo esto. No es tan fácil como parece, mírenlo. De seguida seguimos caminando sobre las aguas. El milagro de la tele. Y ya tenemos en marcha los Juegos del Verano 2024. A las puertas de los Juegos Olímpicos de París, nosotros ya hemos puesto en marcha nuestras Olimpiadas. Ya han jugado los primeros canarios en la playa de las canteras. Con una expectación tremenda de público. Y en el resto del paseo de las canteras, que se ha quedado prácticamente vacío. A algunas personas por ahí, porque es que todo el mundo está más allá, disfrutando de nuestros Juegos del Verano. Todo el mundo participando en su televisión canaria con las historias de Una Hora Menos. ¡Como nos gusta estar en las calles de Canarias contigo! Y ahora que empieza el fin de semana, llenamos la agenda de planes chachis con amigos. Podemos hacer senderismo, bañito en la playa y con un buen final. Comer en un huachinche. Canarias tiene unos paisajes impresionantes. Y uno de los mejores planes, de los planes más chachis, es salir a caminar y luego irnos de huachinche. ¿Qué tal, Mauro? ¡Hola, mi niña! ¡Qué alegría verte! ¡Hola! Este es mi amigo Manolo, amigo de toda la vida, nos conocemos hace 60 años, te imaginas. El plan chachi, que hacemos ya los jubilados en tres semanas, pues simplemente una caminata, mira qué bonita la que vamos a hacer. Un bañito en la playa y después el huachinche. Pero antes el baño, ¿no? Hombre, por favor, con sorpresa, porque cuando lleguemos abajo te voy a proponer un reto. Un reto... Mi madre, mi madre, lo peregrinal es en los que me meten. ¿Cómo se llama este sendero tan bonito que estamos haciendo? Bueno, el sendero es el de las Breñas, de aquí de Sausal. Como ves, no es nada complicado y nos conduce a una costa bastante recortada que tiene unos charcos muy bonitos para poder bañarse. Y en este paisaje, ¿qué vegetación es la que más abunda, la más común? Las tabaibas, las lavandas, los verodes y algún arbusto como los guaidiles, ahí hay un guaidil que todavía está en flor. Oye, pues eso sí que se lo están pasando bien, ¿eh? Y tanto. Es que el merendero ese está muy bien, ¿verdad? Sí, está muy bien, está muy bien. Cuando hicieron esto, la verdad es que lo organizaron bien, porque además aquí es fácil también bañarse. Voy a ver con ellos, a ver qué me cuentan. Bueno, 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 esto sí que es un plan chachi, ¿eh? Un poquito de carne, amigos, playita, lo mejor que hay. Hombre, es que cerquita de la playa pocos pueden. Pero eso sí, después se recoge todo y se queda todo limpio. Ah, sí me gusta, sí me gusta. Dando ejemplos, ¿y cómo van a pasar el día? Pues ahí con la parrilla un ratillo y algo, si es un chuzo o algo, palmar. Para refrescarse. Bueno, chicas, ¡hacenlo bien! ¡Eso sí que es un plan chachi! Precioso. El agua turquesa, estos momentos son muy especiales, ¿no? Especiales. Y yo que lo puedo hacer entre semana con el tema de la jubilación, porque te aporta, no sé, tranquilidad, te relaja. Caminar por la naturaleza es que me encanta. No solo aquí en la costa, sino también senderos por el Teide. Oye, Manolo. Manolo, coño, no te me quedes atrás, ven para abajo. No juzgas, ven para abajo. El reto es a ver si llegamos hasta la cueva. ¿Nadar hasta la cueva? Nadar hasta la cueva. Ay, mi madre, ¿verdad intentarlo? Venga, vamos allá. Para ganarnos el huechinche. Laura, el Manolo fue el primero. ¿Cómo lo han dado? Un paso divino, paso Manolo. ¿Entonces te gustó la sorpresa? Me encantó, me encantó. Me encantó. ¿Qué tal, Ani? Buenas, ¿qué tal? Bien. Bien, estamos súper bien de este buen chinche. ¿Cuántos años lleva aquí en La Victoria? Pues 60 años abierto. Yo vivía mi madre y después ya yo llevo 16 años ahora. ¿Y suele venir mucha gente como nosotros? Sí, de hacer las caminatas, luego vienen a comer, se hinchan, que no lo quisieron, no lo hicieron nada, porque la comida es buena. Pues vamos a tomar la especialidad de la casa, ¿no? El conejo frito con papitas fritas. Con papas fritas. Vamos allá. ¡Qué buena pinta el ataque, chico! El conejo está buenísimo, Mauro. La especialidad de la casa, esto es el fin del planazo, es un planazo increíble. Chicos, planazo, ¿eh? Muchas gracias. Venga. Un planazo, Chachi. A las puertas de los Juegos Olímpicos de París, nosotros nos adelantamos y tenemos ya los Juegos del Verano 2024. Javi, en las canteras, buscamos otro finalista. Y aquí estoy con el pito, con el silbato, para seguir con la alegría de los Juegos del Verano. Buenas noches a las canteras de nuevo. Cómo me encanta decir eso. Vamos a recordar que estamos jugando con los Juegos del Verano. Empezamos esta temporada. El ganador, el primer clasificado, mejor dicho, todavía no el ganador, porque no hemos hecho la final, ha sido Pablo. Vamos a recordar sus imágenes. Pablo, tú tirabas ahí de la cuerda con fuerza, pero ¿cuál ha sido otra estrategia? Principalmente tirar más de pierna que de otra cuerda, ¿verdad? Ah, de pierna. Pero estamos viendo, o sea, vimos que del brazo había que tirar mucho, ¿no? Sí, el agarre era bastante importante en el movimiento, pero sobre todo traje de pierna para hacer una buena atracción. Claro. Bueno, lo conseguiste, ganaste, costó su tiempo. No es fácil esto. No es nada fácil, ni mucho menos con los concursantes que había. Con los concursantes que son todos fuertes. Después vamos a seguir. Colóquete aquí a un lado conmigo, Pablo, porque recuerden, ahora vuelven a jugar los tres que quedan. Uno se clasifica y jugará apto seguido con Pablo para la final de hoy. Vamos, chicos. Cuando yo toque el silbato, el público puede animar. Ya saben lo que tienen que hacer. Tirar y llegar a sus triángulos. El primero que llegue se clasifica. Tres, dos, uno. Vamos. Ahí están tirando. Pablo les está animando. El público también vean, Nadine, cómo se arrastra en la arena. Casi llega. Casi llega Nadine, pero se está haciendo todo lo posible. Se acerca también por este lado Germán. Cómo cuesta, cómo cuesta. Recuerden que no pueden tirar con las dos manos. Tan solo pueden hacerlo con una, pero pueden cambiar. Quiere ganar. Atención que se acerca y acabamos de tener un lado. Un clasificado aquí, 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 aquí. Uy, 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 costó. Pablo. Un aplauso para Pablo. Cuesta, yo te voy a ganar. Vamos a verlos aquí, 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 aquí. Oye, enhorabuena a Nadine, hija mía, que tú querías ganar. Pero, madre mía, me vas a salir matadita de aquí, ¿eh? No me llores. No, no, no lloro. Te vamos a dar otra oportunidad. Otro día que vuelva, ¿verdad? ¡Sí! ¡Vuelva! Vengan acá los dos chicos, vengan acá conmigo. Gracias, gracias Germán, gracias. Venga, colóquense aquí. Uno, bueno, da la casualidad que estamos con los Pablos, porque tú te llamas Pablo y tú te llamas Pablo. Claro. Vale, tú de Asturias. Sí. Y tú de Gran Canaria. De Gran Canaria. Vale. Vamos allá, porque vamos a comenzar. Y atención, ahora han visto que nuestros compañeros vayan colocándose, chicos, cada uno en un lado. Ahora le hemos colocado un arnés playero, porque al ser dos tienen que tirar, pues, con más distancia. Se lo tienen que colocar. Y ahora, chicos, van a tirar de abdomen, sobre todo, de fuerza. Utilicen la estrategia que quieran. Pero recuerden, nada de manos ni agarrar. En este caso, solo podrán agarrarse las manos aquí, a su arnés. ¿Vale? ¿Preparados? Vamos a la final de hoy en los Juegos del Verano. Cada vez hay más gente. Tres, dos, uno. Tiren, chicos. Tiren. Espera, 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 espera. Espera. Paramos, paramos, paramos. Que se acaba de soltar. Se ha soltado, se ha soltado. Espera. Esto que... ¿Qué ha pasado? Le dio demasiado fuerte. Se rompió. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se puede mover. Que tire con las manos. Espera. Espera. Si no con las manos. Espera, que se ha roto. Esa es la función del directo. Oye, si no... Se revoluciona el público. Señores, vamos a hacer una cosa. ¿Lo hacemos así, compañero, o lo hacemos con las manos? No, me refiero, si lo podemos hacer así. Qué lindo eres. Venga, venga, que lo está haciendo. Vámonos arriba. El equipo de producción ahí, rápido. La gente está... Oye, cada uno tiene su favorito, ¿verdad? Sí, claro, claro que sí. Si vemos que va a costar, chicos, lo hacemos con la mano, ¿vale? Si vemos que va a costar, me dice dirección, lo hacemos con la mano. ¿Está entonces? Venga, colócatelo ahí. Pablo, que me estás viniendo arriba. No, no, no. Venga, ahora estamos colocados. Que no tenemos toda la noche. Se viene a romper con la mano, rápido, y ya está. Venga, vamos. Tres, dos, uno. Tiramos. Tiramos. Mira, ahora sí, ahora sí. Están tirando con fuerza. Pablo. Pablo, el del bañador rojo, se está acercando. Pero Pablo del bañador herrero se acercaba, el asturiano. Está tirando de él con fuerza, con fuerza. Y ganó. ¡Madre mía! ¡Qué fuerza! Eso es el callopo. El callopo asturiano. Que da fuerza. Venga, ahí se, ahí se, ahí se, se saludan. Oye, tráiganme la medalla, la medalla de oro, del que, el moro, ¿cómo se suele decir aquí? Mira, tenemos aquí tu medalla como ganador. Oye, enhorabuena. Aplausos para los dos. Aplausos para los dos. Ha costado, ¿eh? Sí, lo ha gustado. Hombre, ha tirado que parecía que estaba, oye, te voy a, te voy a llevar a una hora menos para que me arrastres un camión. Bueno, costó un poquito, pero al final, haciendo un poco de esfuerzo, lo conseguimos. ¡Asturias, patria querida! Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y el programa continúa, Victorio. La semana que viene más, aquí en los Juegos del Verano. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bien nos lo pasamos, ¿verdad? Y también nos lo estamos pasando muy bien con la que han montado desde el equipo de producción de una hora menos en esa piscina de Tenerife, un juego de niños con botellas recicladas, que hace que parezca, que parece que parezca... ¿Dónde vamos? Ah, ah, espera, espera, espera. Vamos a Tokio primero. Venga, vamos a Tokio con Elena, que está ahí, en medio de ese tren, circulando por Japón a toda velocidad. ¿Por dónde va? Mira que es bonito Tokio, Victorio. Yo nunca había estado aquí, la verdad es que estoy fascinada, me encanta viajar, me encanta que seamos un programa tan internacional. ¿Cómo hemos llegado nosotros hasta Tokio tan rápido? Bueno, ahora les cuento esa parte, pero evidentemente, yo estoy disfrutando de las vistas, estoy disfrutando de este tren de altísima velocidad, pero aquí he venido yo a comer, ¿verdad? A cenar, a probar la gastronomía de Japón, ¿qué se come aquí? Mira, ya tenemos a nuestro camarero por aquí, preparado, domo arigato, que eso significa, muchas gracias, en japonés, ya ves, qué bien llevo el idioma. Y evidentemente, pues que vamos a comer sushi, que además me encantan los canarios, un tipo de cocina tradicional japonesa que se ha puesto muy de moda y está riquísima. Oye, Victorio, ¿ya sabes cuál es el misterio que gira en torno a este tren? Uy, a mí no me parece... En el que estamos en el otro lado del mundo. No me parece virtual. No, ¿no te parece raro que hayamos llegado tan rápido a Tokio? Venga, vamos a desvelar ya el secreto de este ticket del tren, Victorio. No, no estamos en Tokio, estamos al ladito, al ladito, estamos en la redacción de una hora menos, estamos en Las Palmas de Gran Canaria y fíjate el tinglado, vamos a decirlo así que nos ha mostrado. Producción esta noche para dar envidia a las redes sociales porque esta sí que es una forma barata de viajar. Que este verano no te vas a ningún lado, por lo que sea, te quedas aquí en Canarias disfrutando de nuestro paraíso. Oye, ¿qué es una maravilla? Pues mira, lo que podemos hacer a través de las redes es montarnos un set como este en casa. Puedo estar en Tokio, en Nueva York, en París, en Maldivas, donde me dé la gana puedo cenar y probar la gastronomía. Así donde quiera, Victorio, la verdad, es que a mí esto me encanta. ¿Tú sabes en internet esto que se ponía de la lavadora con la gente que utilizaba la puerta para fingir que estaba volando? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Pues nosotros en una hora menos no hemos hecho más o menos igual, hemos ido un pasito más allá porque nos hemos inventado hasta un tren, una ciudad. Y oye, la verdad es que el recorrido está bonito, yo nunca había estado en Tokio y ahora lo veo un poquito más cerca. ¿Qué te ha parecido? Soñar es gratis. Así que ya no sabemos qué inventarnos porque en una hora menos, ya lo sabes, vamos a decirlo juntos, nada es lo que parece. Así que, ¿qué les parece, Victorio? Se invito a todos los espectadores que nos están viendo a que lo hagan en sus casas. Simplemente, mira, ponen una cortinita en la tele y nos envían sus vídeos para ver a qué países, a dónde viajan nuestros queridos espectadores. Ideón, ¿verdad? Pues venga, yo continúo cenando y empezando de la gastronomía de Japón. Con estas vistas maravillosas, ¿eh? Ay, mira, mira, que ya he llegado casi, casi, tengo que cenar rápido. Son trucos visuales que tenemos aquí en la tele. Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Un viaje sin salir de Canarias. Y estamos también en esa piscina, ahora sí, con Víctor, en la que parece que estamos flotando, caminando sobre el agua. ¿Me escuchas, Victorio? A ver, a ver. No escuchamos. ¡Oh! Nada, nada, mira que lo hemos intentado. Miren que lo hemos intentado hasta el último momento volver a caminar sobre el agua, pero tenemos algún fallo técnico ahí y no es posible. Pero lo que sí es posible, ya que estamos haciendo este viaje internacional a lo largo y ancho de todo el programa, echar un vistazo y asomarnos a Nueva York. ¿Les apetece mirar a la Gran Manzana? ¿Les apetece ver qué hay ahí, al otro lado, en Estados Unidos? Pues esto, sí. Miren que hemos dado rueda a lo largo del programa en este viernes. Una hora menos en Canarias, pero cinco horas menos en Nueva York. Imaginen estar ahí, en ese lugar de película, con temperatura de casi 30 grados, hoy en la Gran Manzana. De Canarias para el mundo, del estrés americano a la tranquilidad herreña. Imagen en directo desde La Restinga, en el sur del Hierro, municipio de El Pinar. Bañados por el Mar de las Calmas. Así les deseamos feliz fin de semana. Hasta el lunes, una hora menos en Canarias, pero una hora más para celebrar la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!